para hacer una pequeña cometa necesitamos dos palos si quieren no pueden usar de bambú como yo utilizo estos que sean del mismo tamaño hilos de nylon o del que tengan y una funda para forrarlos y esto es opcional mi gente pero para que quede mejor utilizan pegamento rápido y una gillet para cortar los flequillos ya tenemos los dos palillos del mismo tamaño vamos a crearlos la forma de la cometa que es casi similar a una cruz ahora vamos a proceder a unirlas y a forrar con su hilo vamos a proceder ahora más rápido ya tenemos la estructura hecha vamos a proceder a echarle pegamento rápido de esta forma debe quedar su cuadrito iniciando desde acá el hilo vamos a llegar a este lado luego a este este y donde empezamos y así tenemos el cuadro terminado para luego proceder a forrarlo ya tenemos el cuadro terminado miren la cometa procederemos ahora a forrarlo con esta funda que he escogido de este color negro con transparente miren lo vamos a hacer de la forma más fácil utilizando el pegamento rápido esta ya es casi la etapa casi final de mi final luego de que lo forremos les mostraremos como se hacen los frenillos ya tenemos la cometa forrada procederemos a cortar los sobrantes en mi caso yo haré unos flequillos o alerones para que se vea más elegante si ustedes quieren lo pueden cortar todo ya mi cometa está terminada mi gente miren la forma que le hice la colita de los alerones vamos a proceder ahora a forrarlo les voy a enseñar vamos a pegar este hilo aquí la punta del estilo de este extremo y luego del otro extremo dejando como una forma de arco y aquí está pegada este extremo luego este y de esta forma debe quedar mi gente ahora falta uno de acá a acá y creamos una media pirámide miren mi gente y así deben quedar los frenillos y así está terminada nuestra cometa si les gustó el video suscribanse y denle a me gusta compartanlo con sus amigos de facebook miren esta fue la primera que hice como referencia para que vean esta es de otra forma para saber si volará solo hay que probarla gracias por ver si les gustó el video gracias por ver si les gustó el video